Gustavo Sánchez es su nombre pero su nombre artístico es un DJ y productor mexicano que acaba de lanzar un nuevo tema que se llama Dopamine y Control y estamos en contacto con él para hablar de este tema y como siempre digo repasar la trayectoria artística. ¿Cómo estás Gustavo? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Pues bueno muy feliz y emocionado de estar aquí nuevamente y pues nada aquí platicándote de este nuevo tema ¿No? Venimos a disfrutar y y para contarles un poco más sobre esto. Te pregunto Dopamine Control ¿Es una innovación en tu carrera Gustavo? Sí totalmente ya que pues quise quise mezclar un poco los géneros en sí es un como electropop le podría llamar con un poco de house ¿No? Realmente ya en la en la música electrónica he estado pues me he ganado también ya el renombre de varias revistas conocidas de este género como uno de los referentes mexicanos de la electrónica entonces por esto es una innovación porque en el pop nunca había experimentado algo y creo que a la gente le va a gustar bastante. En otros de tus temas hablas de la igualdad y siempre estás transmitiendo mensajes positivos ¿Cuál es el mensaje que tienes en Dopamine Control? Claro pues mira yo creo que el mensaje sería el el atreverse ¿No? El que la gente crea y diga ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no aventarme a hacer música? ¿Por qué no lanzarme a ser cantante? ¿A ser productor musical? Pero sobre todo yo creo que este tema ya va más para los chicos de mi edad llamémosle así un poco enfocado también a que disfruten la fiesta pero a la vez pues cuidando cuidando todo ¿No? Conectando con la música más que nada que es a lo que se va a los clubs y a los festivales. Gustavo ¿Existe alguna diferencia entre Dopamine Control con Sueño Diferente o no? Otro de tus dos de tus canciones. Sí totalmente ya se puede ver una diferencia en mayor calidad número uno número dos en la innovación de géneros podemos también disfrutar un poco del del drill que es algo uno de los géneros pues yo le podría llamar que están apenas dándose a conocer en diversos países sobre todo en Europa en España es donde yo conocí este género y me gustó bastante porque pues los chicos ya empiezan desde pequeños a bailar a disfrutar de este género entonces dije tiene que estar en la canción una parte ¿No? Es electropop pero hay una parte un cachito de este género. ¿Cómo te sientes? Bien lo decías al principio de la entrevista que hoy sos un gran referente de la música electrónica en México y gran parte del mundo. ¿Cómo te sientes ser ese referente de tu generación hoy en día? Para mí pues bueno es un sueño como siempre lo he dicho ¿No? El llegar a estos escenarios ahora el ser referente en este género pero más que nada pues todo esto me da toda esa energía para seguir creando para seguir creando música no paramos de hecho ya desde hace un año prometía un álbum este álbum desafortunadamente por por todos los temas de con disqueras y todo eso no ha podido salir pero he ido ya lanzando canción por canción y a la gente pues le ha gustado bastante y además creo que uno de mis sueños era llegar a España a otro país a otro continente y estar en los mejores clubs de ahí que es Pachay Opium con tan solo pues 19 años ya. ¿Cómo ha sido esa experiencia tanto en España como en otros lugares del continente europeo en donde has estado presentando tu música Gustavo? Uf pues una locura realmente hace unos días estaba platicando con la gente de allá de Pachay Opium y pues nada me comentaban que yo fui uno de los DJs mexicanos más jóvenes bueno DJs mexicanos de los pocos DJs mexicanos que han estado ahí y el más joven de estos de presentarse en este club por lo cual pues es un honor no representar a mi país y llevar también la música latina para allá no en España es un país donde se oye mucho pero en Eslovaquia que también estuve y República Checa es en donde también se intenta pues dar a conocer este tipo de música. ¿Cómo has progresado verdaderamente sueños cumplidos que se han ido dando Gustavo verdad? Totalmente totalmente seguimos trabajando para para más sueños ahorita se logró pues aquí en México uno de los festivales bueno una de las ferias más conocidas de México que es la Feria de San Marcos que por supuesto acá los esperamos a toda la gente pero bueno ahí son doscientas mil personas y se compartió el escenario con Dimitri Beas and Like Mike que también era uno de mis sueños y DC México que es uno de los festivales también más importantes de la música electrónica entonces sí como lo comentan grandes sueños. Para un DJ compartir escenario con Steve Aokis debe ser como para un juguelín en el fútbol compartir con Diego Maradona más o menos o con Lionel Messi ¿no? Totalmente totalmente y de hecho pues ese ese lazo ahí que conectas más o menos entre el fútbol y la música pues bueno ahí ahí va algo de la mano ¿no? Con lo de Hugo yo creo que Hugo Sánchez mi tío sentía algo increíble el jugar no sé en ese momento me parece que le tocó con con Diego Maradona ¿no? No recuerdo bien jugar con ese tipo de 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 jugadores de ese nivel pues bueno ha de haber sido igual un sueño. Gustavo te quería preguntar también si fundamentalmente en qué momento de tu vida llega Dopamine Control. Dopamine Control surge justamente de este tour que comentaba pero en específico creo que pues la dopamina es algo que se ha estado cada vez ahorita sonando más la gente se tatúa dopamina y la gente dice a veces que es que es eso ¿no? Y me gusta me gusta siempre como que innovar en los nombres de las canciones en sí la canción no dice en ningún momento la palabra Dopamine Control ni dopamina ni nada de esto pero la dopamina pues es una de las moléculas de la felicidad entonces esa es una herramienta también que utiliza como que cupido y todo esto entonces se me hizo algo muy buena idea porque la canción es algo que te conecta ¿no? Conecta con la gente y es una canción que la pueden disfrutar los jóvenes de hoy en día conectando con con la chica que le gusta con el chico que le gusta de esta manera es es como se creó Dopamine Control. Cuánta felicidad cuánta cuánto placer te genera el saber que estás muy conectado con con la gente y que en virtud de ello sigue tu propuesta musical. Pues la verdad es un es un inmenso ¿no? Es inmenso la verdad la felicidad que se siente el estar conectado con el público que se cuando tú vas a un festival cuando tú vas a un antro a un club pues la emoción que se siente ¿no? Cuando la gente escucha tu canción y más o menos la ubica o te felicitan oye qué buena canción fue esta y esto pues se siente increíble la la felicidad y justo creo que eso es lo que se está sintiendo en esta en esta etapa de de mi carrera yo te podría decir que es de lo pues más feliz ¿no? Que se ha sentido ahorita por lo que se está logrando a pesar de de la corta edad todavía 19 años pero ya desde esta carrera no viene surgiendo desde los 15 ni 17 ni nada de esto viene surgiendo desde los 8 años entonces pues es lo que he ido cada vez evolucionando ¿no? Yo podría decir así con la música y actualizando e innovando. Gustavo habitualmente la música electrónica probablemente nadie lo lo asocie a una música con mensaje pero vos vuelvo a lo que hablábamos a un inicio haces música electrónica un electro pop y con un mensaje profundo ¿qué te ha llevado a marcar esa diferencia dentro del género? Realmente yo creo que yo creo que siempre fue el empezar a tan corta edad y decir ¿por qué la música no sé el género urbano el reggaetón y todo esto porque no se puede no se puede hacer con un mensaje positivo para que los niños y de todas las personas de todas las edades lo puedan escuchar por ejemplo suena diferente que fue con mensaje de igualdad y zenith estos temas que han sido como de ve hacia adelante zenith es como que el punto más alto y siempre ver hacia adelante pero siempre con los pies en la tierra pues bueno yo creo que esos esos mensajes siempre han sido lo que me han ido me han llevado a innovar en el género y ahorita dopamín control pues bueno no es la excepción de innovación creo que esta mezcla que ya te comentaba y siempre se puede ver también en las presentaciones últimamente en las presentaciones de aguascalientes zacatecas y todo esto acá en méxico he estado improvisando que es algo que a la gente le ha encantado mucho la improvisación y llego improviso y a la gente le encanta eso también en edc llevé mariachis una mezcla una fusión entre electrónica y pues el el género regional mexicano podríamos llamarle así o rancheras de alguna manera bueno muchos lo están haciendo no este aquí algunos lo hacen con el folclore otros lo hacen con otro género y bueno quien mejor vos como para darle esa identidad también con el con el regional norteño de méxico gustavo no totalmente totalmente y y pues bueno no descarto también la oportunidad de lanzar un tema de esta manera como lo estamos viendo hoy en día que están poniendo en alto a nuestro país peso pluma todos estos artistas que a fin de cuentas quizás las canciones no tengan un mensaje tan positivo pero a la gente le está encantando y a mí me parece en lo personal la instrumental algo novedoso y también en las voces no la manera en la que se juntó es algo es algo muy bueno gustavo que nuevos proyectos se vienen después de dopamina control pues bueno vienen vienen más canciones por supuesto como ya lo comentaba que se han estado ya trabajando y también ahorita estoy trabajando nuevas pero sobre todo ya viene ya viene un tour por américa que es lo que hace falta yo creo ya hacía falta y y es lo que ya viene yo espero que a finales estaremos ya dando dando ya un poco sobre el calendario del tour y todo esto pero es lo que falta ya ya tenía de hecho hace un año y medio aproximadamente por bolivia y varios países de así pero bueno desafortunadamente por temas de de todavía de eso de la pandemia que había y eso no se pudieron lograr pero ahora sí ya estamos pues con toda la energía y toda la emoción y felicidad para toda américa argentina todos los países realmente qué referentes tienes de argentina especialmente del género que vos desarrollas uy pues de argentina hay bastantes artistas con muchísimo talento pero yo podría decir maría becerra creo que es una de las artistas también con un talento de allá eh nikki nicole nikki nicole también eh la conocía ya en allá en españa una persona con una energía impactante realmente eh también quien más eh yo creo que el elegante me parece también es es alguien muy bueno eh y tini tini también es de afortunadamente también eh he coincidido en alguna en alguna fecha y la he conocido y son personas con una energía y con unas ideas creativas puf a otro nivel son personas de admirarse gustavo eh habrás visto que es eh muy común eh desde hace una desde un tiempo a esta parte que los músicos graban con eh otras figuras los famosos tweets cabe la posibilidad de que lo hagas vos también claro total totalmente yo había estado trabajando pues futurings con con artistas ahorita para ir empezando artistas emergentes tanto de méxico como de españa pero después eh iré iré pues si no eh se irán ya trabajando tenía unos proyectos ya también con con artistas de colombian específicamente eh fargandulay son artistas que han colaborado con guayna charlie guay y todos estos artistas eh entonces pues bueno sería increíble algo ya lanzarlo pues ya estamos por lanzarlo próximamente aún no sabemos la fecha exacta pero estamos trabajando algo y también eh un artista sorpresa de argentina también tenemos eh que va va en ascenso todavía no está esos niveles de tini de estos artistas que comentábamos pero va en ascenso y son artistas que creo que cuando 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 uno se junta con otro artista que tiene ideas y el productor yo creo y todo esto surgen surgen ideas maravillosas no como hemos visto eh artistas que surgen en en un mes saca esta canción y boom al a ese mes ya está en festivales grandiosos y tiene cifras grandiosas también el haber empezado desde niño eh con el acompañamiento de tu familia te ha permitido sostenerte en el tiempo eh gustavo si totalmente creo que creo que eso es lo que te mantiene con los pies en la tierra y sobre todo a a seguir viendo para adelante no a no darte por vencido a pesar de a veces no tener eh toda la toda la creatividad no a veces hay un bloqueo de 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 creación musical y todo esto y creo que la familia es un es una gran ayuda para esto de hecho ¿Cuál es tu cenit? ¿Cuál es mi qué? Tu cenit Mi cenit pues yo creo que eh el seguir el seguir este para a Tomorrowland creo que creo que Tomorrowland es el festival más más grande y es para lo que lo que veo ¿No? Para lo más alto eh creo que Tomorrowland llegar no sé te podría decir en un año o dos años me veo ahí en Tomorrowland Te hago una pregunta jugando haciendo un juego de palabras con uno de tus temas Ok Con Kid Guz aquí está todo para bailar o no Con Kid Guz aquí está todo para bailar claro que sí y con todos los géneros realmente Muy bien Gustavo te agradezco una vez más tu atención y bueno lo mejor para vos en todo lo que se viene eh No muchísimas gracias a ustedes y como siempre digo la mejor de las vibras eh y a seguir disfrutando y nos vemos muy pronto ya ahora sí de manera presencial ya nada nos impedirá eh vernos de esta manera un abrazo enorme gracias fuerte abrazo igualmente gracias hasta pronto adiós No 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 No